Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que me pasó, de verdad, que desaparición la mía, pero tengo una buena razón y es esta. Estábamos esperando este bebé para completar el premio del sorteo. También, como han visto en el canal, en agosto sacamos todo el jardín. Hemos hecho un montón de cosas. También ha habido muchos cambios dentro de mi departamento, de mi casa. Van a ver el jardín dentro del departamento más bonito. Bueno, escuchen todo este eco. Bueno, esta belleza es la que estábamos esperando para culminar lo del sorteo. Y lo único que queda es decirles el ganador. Va a haber tres ganadores al final, tengo tres premios y una sorpresa al final, una sorpresa, amigos. Así que no se despeguen. Acompáñenme a ver el proceso y lo que elegimos y qué va a ser el premio. Y también vamos a ver quién es el ganador. Acompáñenme. Espero que les guste bastante el premio o el regalito. La verdad, yo sé que no es mucho, pero la verdad que es con muchísimo cariño. Parte del regalo fue hecho por nosotros y nuestro lombricompostero, ya que, pues, prácticamente, sí, este elixiviado es hecho en casa y con muchísimo amor para las suculentas y todas nuestras plantas. Y también queremos compartirlo con ustedes. Un poquito más de las macetitas que voy a estar regalándoles. El video donde conseguimos las suculentas de los obsequios se los voy a dejar por aquí. Ya está en el canal. Los llevé a un tour por un vivero gigante. Y así es como llenamos con mucho amor este elixiviado para compartirlo con ustedes. También les voy a dejar por aquí el videíto de cuando les presenté a mis lombrices. Vean, amigos, así nos las pasamos contando voto por voto. Y el ganador fue el número 21, segundo lugar 26 y tercer lugar el número 12. El primer lugar es Karen Jaqueline. El segundo es Sarai Fernanda García. Y el tercer lugar es Joel y Rosas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven y cómo ven el jardín de suculentas por ahí? Y ahora ya vamos a tener más espacio y vamos a poder poner plantas ahí también. Vean cómo va el departamento. Es una locura. Yo pidiendo perdón por no subirles a tiempo este video, pero así estuvo lo de las votaciones. Les voy a mostrar rapidito las fotitos ganadoras. Esta fue el primer lugar. También les voy a dejar el link del video de todos los participantes en la cajita de descripción. O por aquí arribita, así pueden ver mejor todos los jardines de Ciudad de México. Este es el segundo lugar. Y el tercer lugar. La verdad estuvo muy reñido, amigos. A mí me gustaron todos, todos los jardines. Pero este es el tercer lugar. Les digo, esta es una vista rapidita, pero les dejo el link al video. Vean, amigos, estos son los detallitos que tengo para los ganadores. Miren, primero, segundo y tercer lugar. ¿Cómo ven? Eso es para el tercer lugar. Primero, segundo y uno, dos, tres. De fertilizante y humus de lombriz mágico que yo uso para mis suculentas. Sí, ¿cómo ven? Yo creo que son una lindura. Vean esto. Qué chulada de suculentas, la verdad. Amigos, llegó el momento de la sorpresa. Y aquí tengo unas hojitas y la libreta donde contamos los votos. Porque para los veinticinco participantes restantes vamos a hacer una tómbola o un... Sí, es una tómbola cuando cortas muchos papelitos y el primero que salga es el ganador. Creo que sí, esa es una tómbola. Entonces, porque el cuarto lugar se podría decir se va a llevar esta lindura. Vean, es un poquito más chiquita que las demás, pero la verdad que también es con muchísimo amor, con muchísimo cariño para quien sea que sea el cuarto ganador. Ahora sí, amigos, vamos a lo de los papelitos. Fueron veintiocho participantes en total, de los cuales tres ya han sido ganadores. Así que en esta tómbola solo van a participar veinticinco. También quiero recordarles que espero muy pronto próximamente hacer un sorteo de algún estado de la república en específico. Así que amigos, déjenme en los comentarios de qué estado de la república mexicana nos están viendo para poder ir organizando el segundo sorteo y ver cómo tienen sus jardines otros amantes de las suculentas en diferentes estados y países del mundo. Amigos, aquí están ya todos los papelitos, vean, de todos los posibles ganadores de esta linda bebé suculenta. Para hacerlo más divertido, por favor, Misael, ayúdanos a escoger al ganador. ¿Listo? Veamos. El número dieciocho, amigos, ahorita les digo, es más, veamos de una vez quién es. Por aquí tenemos la libretita y es Anabel Abad. Anabel, felicidades, te vamos a hacer llegar con mucho amor esta suculentita. Espero que les haya gustado muchísimo, amigos, el video de hoy. Una disculpa otra vez por tanto retraso, pero ya quedó. Ellos fueron los ganadores del sorteo, digámoslos de nuevo. En primer lugar, Misael, ayúdanos. En primer lugar está la número veintiuno, Jaqueline Corona. Jaqueline. Jaqueline Corona. El número dos, fue el número veintiséis, que es Fernanda García. Fernanda García, espera tu suculenta y tu premio muy muy pronto. El número tres, es Joaly Rosas. Joaly Rosas, el tercer lugar. Y el cuarto lugar, ganador de esta tómbola. Anabel Abad. Anabel Abad. Amigos, estoy muy contenta porque esto, todo esta belleza ya se va a ir a sus hogares con los ganadores. Y ahora sí, ahora sí, sin nada más que decir, muchísimas, muchísimas gracias por quedarse siempre hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.